¡Guau! ¡Así se siente! ¡Qué bonito! ¡Ay! Apenas tengo unos días de que mi mamá me concibió. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buen es Dios! Ya voy a poder conocer a mi mami y después conoceré a papi seguro. ¡Y voy a ser un niño muy, muy, muy feliz! Voy a tener seguro el amor de una familia. ¡Ay! Ya tengo mucha emoción por nacer. Pero... ¡No! ¡Ay! ¡Mami es muy joven! ¡Guau! ¡Es muy joven aún! Bueno, espero de que de todas maneras pueda ser muy responsable y me dé mucha protección y yo pueda ser muy, muy, muy feliz. Y tener a papi y de seguro voy a tener hermanitos. ¡Ay! ¡Qué hermoso es vivir! Desde ese entonces yo soy consciente de que ya tengo vida y que voy a ser muy feliz y grande y fuerte. Voy a defender a mami y voy a tener mucha alegría en mi corazón. ¡Gracias a Dios! ¡Mami! ¡Ya ha pasado casi un mes! ¡Qué lindo! Y mi cuerpo está empezando a tener un poquito de forma. Ya poco a poco voy a dejar de ser un envión y voy a ser un bebé muy, muy, muy grande, fuerte y robusto. Y seguro voy a ser muy hermoso porque me voy a parecer a ti. Pero es raro que hasta ahora no veo a papi. Ya debería haberlo conocido. Pero... ¡Ay, mami! Hay algo que me está preocupando y es que todos los días te estoy viendo un poco preocupada. Te veo triste y a veces algunas noches escucho que lloras. A mí me está preocupando. No entiendo qué es lo que está pasando. Yo me siento muy bien. ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! Ya han pasado dos meses. Desde que he podido ser concebida en tu vientre con mucho amor. Espero de que muy pronto cuando yo nazca pueda ver la luz y pueda ver las estrellas el anochecer. Pueda conocer cómo es la luna. Cómo es respirar el aire puro de la naturaleza. Y de seguro voy a caminar de tu mano. Voy a aprender a dar mis primeras palabritas afuera del vientre. Y voy a poder comer mucho, 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 mucho de lo que tú me vas a dar. Estoy muy agradecido, mami, de que tú seas la mujer que me va a dar a luz, me va a dar la concepción. De seguro me vas a dar un nombre muy bonito. Mamá, ya han pasado tres meses. Y no entiendo. Hoy no era revisión. Hoy no ha tocado ir al médico. Pero sin embargo estamos yendo en este carro. Y ya pronto vamos a llegar. Yo me siento muy bien, mamá. ¿Acaso está pasando algo contigo? Te noto muy preocupada. Muy triste. Muchas noches lloras y a mí me puede... A mí me duele mucho, mami. ¿Qué está pasando? Pero si desea ya no me voy a mover mucho. Ya no voy a jugar mucho con mis manitas y mis piecitos para poder incomodarte menos. Mami. Mami, ¿por qué nos estamos acostando? Todavía son las tres de la tarde. ¿Tienes sueño? Qué raro que hoy no te haya venido antojos. Yo tengo mucha hambre. Mejor vamos a comer. Quiero seguir jugando. Mami, ¿por qué esa señora está sacando esas cosas? ¿Son juguetes? ¿Me los vas a regalar? ¿Entrarán aquí en mi casita? Mami. Mami, esa señora... Esa señora también se ve preocupada. Mami, ¿qué está haciendo? Mami. Mami, ¿por qué... ¿Por qué están traiendo esas cosas en mi... En mi casa? ¿Es un juguete nuevo? Mami. Mami, no. No me está gustando. Me siento incómodo. No. Ay. No. Me quieres... Mira mi bracito. Mami. Mami. Mami, me está jalando. Mami, haz algo. Por favor. Mami. Mami, me está doliendo mucho mi bracito. ¡Au, mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Au, mami! ¡No! Me está doliendo. Mami, defiéndeme. No puedo hacerlo yo solo. Mami, defiéndeme. Esa es mi piernita. ¡No! ¡No, mami! ¡No! ¡Au! Me está doliendo. ¿Cómo un ser humano puede hacer eso? No es divertido. Ya me voy a portar bien, mami. Pero no, me está doliendo mucho. Todavía soy muy chiquito. No, mami, defiéndeme. Me voy a portar bien. Seré un buen hijo para ti. No, me voy a portar bien.